Rusia ha advertido a la OTAN de que Europa desaparecerá en un apocalipsis nuclear. Rusia advierte que Europa desaparecerá en una guerra nuclear con Putin si Occidente entrega misiles a Ucrania. Informa el medio británico de San. Rusia ha advertido a Occidente de que Europa desaparecerá en un apocalipsis nuclear si suministra misiles a Ucrania. La escarriante amenaza se produce después de que el exministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, dijera a los aliados que técnicamente podrían proporcionar la artillería letal. Sikorski ha provocado una nueva disputa nuclear tras afirmar que Vladimir Putin ha violado el memorando de Budapest sobre garantías de seguridad de 1994. Sikorski declaró al canal ucraniano Expreso TV que este incumplimiento justificaría el envío de armas nucleares desde Occidente. Sugirió que daría a Ucrania la oportunidad de defender su independencia. Ucrania aceptó entregar todas las armas nucleares que quedaron en el país tras la caída de la Unión Soviética. Se adhirieron al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares junto con Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido, pero Sikorski afirmó que Putin había roto los términos del acuerdo al invadir el país. Pero al Kremlin no le gustaron sus comentarios, alegando que estaba antagonizando la ya frágil situación. El jefe de la Duma Estatal de la Federación Rusa, Vyacheslav Bolodín, respondió inmediatamente a las sugerencias de Sikorski. Sikorski escribió en su canal de Telegram. Con tales diputados, los europeos tendrán problemas mucho más graves que los que ya tienen hoy, refugiados, inflación récord, crisis energética. Sikorski está provocando un conflicto nuclear en el centro de Europa. No piensa ni en el futuro de Ucrania ni en el de Polonia. En caso de que se cumplan sus sugerencias, estos países dejarán de existir, al igual que Europa. Sikorski y los demás son la razón por la que Ucrania no solo debe liberarse de la ideología nazi, sino también desmilitarizarse, asegurando el estatus de país libre de armas nucleares. Bolodín también habría dicho que el exministro de Asuntos Exteriores de Polonia debe ser obligado a someterse a una evaluación scociente intelectual y átrica. A pesar de que los países occidentales siguen siendo reacios a suministrar incluso algo de armamento convencional, Rusia ha dejado claro que no se dejará vencer por la guerra nuclear. A principios de mes, Putin lanzó un misil hipersónico sobre las líneas de suministro de la OTAN dentro de Ucrania en un intento de impedir que las armas crucen la frontera. Desde un buque de guerra en el Mar Negro se lanzaron misiles de crucero Cali que impactaron en el túnel ferroviario de Beskidi, en los Cárpatos. Anteriormente practicaron ataques con misiles nucleares en la frontera de la OTAN. A esto le siguió una inquietante advertencia del jefe espacial de Putin, que amenazó con acabar con media Europa. Dmitry Rogozin insinuó que desplegaría el mortífero misil Satán II después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, viera bloqueado su viaje de dos días a Serbia. Y el mes pasado, Rusia amenazó con bombardear el Reino Unido y Finlandia en segundos al acusar a Occidente de lanzar una guerra híbrida total. Es evidente que cualquier ayuda suministrada a Ucrania que pueda convertirla en un oponente podría provocar a Rusia una acción desesperada. Los aliados de Putin dijeron anteriormente que atacarían objetivos militares en el Reino Unido después de que Gran Bretaña suministrara armas a Ucrania. Rusia también cuenta con un aterrador avión de guerra entre su flota, que es capaz de transportar armas nucleares a miles de kilómetros. El Tupolev Tu-22M3, que fue desplegado por primera vez por Rusia en Ucrania durante el bombardeo de alfombra de Mariupol, tiene un alcance operativo de casi 7.000 kilómetros, lo que pone a toda Europa y la costa este de Estados Unidos a su alcance. Música 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 Gracias por ver el video.